Escuchas, Esfumosas Mix de 1 y 5 DJ Miguel, estilo impresionante Bajo este cielo te prometo Que ya te amo, si te amo estar Pero nunca dejar de amarte Y pongo todo de mi parte Para seguir haciendo Recordaré las cosas que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque este verás lo que siento Y el querer y pensamientos No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Te voy a amar Y repare a mi mala suerte Esta es la hora de mi muerte Aquí en mi alma iré a tenerte Y hasta después Te voy a amar Cumbia Cumbia Recordaré las cosas buenas Y el querer y pensamientos que le brindaste a mi vida Y olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque este verás lo que siento Y el querer y pensamientos que le brindaste a mi vida Y el querer y pensamientos que le brindaste a mi vida No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Te voy a amar Te voy a amar Y retaré a mi mala suerte Esta es la hora de mi muerte Aquí en mi alma iré a tener Y hasta después Te voy a amar Te voy a amar Cumbia Mis ilusiones Ya se fueron a dormir Está bien, amén No intentes Evitar la situación Como otras veces Yo sé que descubriste bien Que ya no soy el mismo Y que no puedo amarte Como ayer Tú lo comprendes No trato De inventar explicación De que valdría Ni es culpa mía Si mi corazón Ya no te quiere Tú sabes que en mi vida Hay alguien más Lo sabes todo Me tengo que marchar Pero no sé Si es lo mejor Cumbia Las flores Del jardín se morirán Y habrá otras nuevas La calma Que preside el temporal Es más sincera Sin mí los niños Que serán Igual Yo tendré ganas El mundo El mundo Que queremos Detener Vuelve a girar Escuchas Espumosas Mix Volumen 5 DJ Miguel Estilo impresionante Lluvia y me he dejado Viento en el cuarto Y yo aquí En esta soledad Ciego la ventana Está frío Nuestro cuarto Y yo aquí Sin tus abrazos Cumbia Loco por sentir Loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo Y mata la pasión Y este gran deseo Amor no te tardes mucho Tu ves mi corazón Te llama Dame pronto tu cariño Ya que estoy solito Aquí desviando Y cuando te haces tú Con la rosa lo mata Quiero ser la toalla Que te cura el amor Y cuando llegues tú La tristeza se arma Y bajo de Bancay Un temporal de amor Loco por sentir tu alma Loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo Y mata la pasión Y este gran deseo Amor no te tardes mucho Tu ves mi corazón Te llama Dame pronto tu cariño Ya que estoy solito Aquí esperando Y cuando llegues tú Con la rosa lo mata Quiero ser la toalla Que te cura el amor Y cuando llegues tú La tristeza se raja Y va a llover Va a caer Un temporal de amor Bombia 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 Escuchas Esquimosas Mips Volumen 5 Ice Music Unica Impresionante Impresionante DJ Miguel DJ Miguel Destino Impresionante Échale sabor Nunca esperé Nunca esperé Que aquel grande amor Fuera terminar así Dejando apagar El fuego que fue Calor solo de los dos Bombia Verás que eres tonto Hasta hay que pensar Te dejamos escapar Tanto tiempo para amar Eras Es difícil De creer Que lo que fue nuestro ayer Se ha quedado Tan atrás Que lástima Se acabó La dicha infelicidad Que había en nuestras vidas Y ahora En el solo adiós Por ego y por vanidad Se termina Que lástima Esperé morir Toda una grande ilusión Que la añoranza Ahora es mejor partir Deseo que seas feliz Te verás Que lástima Se acabó La dicha infelicidad Ya había en nuestras vidas Y ahora En el solo adiós Por ego y por vanidad Se termina Que lástima Necesito tanto de tu amor Y no puedes entender Que ya soy tuyo, que ya soy tuyo Me duele saber que alguien ya está en tu corazón Y no soy yo, y no soy yo Cuando vienes tú caminando hacia mí Se me sale el corazón, siento mi cuerpo volar Voy en tu explicación, para toda esta pasión Que me nubla la razón, que enloquezco por tu amor, por tu amor Quiero todos tus besos, quítame ese castigo Ven a matar mi deseo, ven a hacer el amor contigo Quiero todos tus besos, quítame ese castigo Ven a matar mi deseo, ven a hacer el amor contigo Cuando vienes tú caminando hacia mí Se me sale el corazón, siento mi cuerpo volar No encuentro explicación, para toda esta pasión Que me nubla la razón, que enloquezco por tu amor, por tu amor Quiero todos tus besos, quítame ese castigo Ven a matar mi deseo, ven a matar mi deseo, ven a hacer el amor contigo Jumbia DJ Miguel, estilo impresionante Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí, no puedo consolarte, si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Ay corazón, perdí Me estoy enamorando, voy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando, voy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Pero de qué manera, me tuve preguntado Y aunque ni lo pensaba, ni me lo presenté No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando, voy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando, voy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Me estoy enamorando, voy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Me estoy enamorando, voy de ti, desesperadamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando, voy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más DJ Miguel Estilo impresionante Escuchas Esfumosas Mix Vol. 5 Inspiración con estilo Ice Music Yo no conocía la mágica sensación Hoy sé que te amo Cumbia Poco a poco yo, te voy adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo, te voy adorando Y poco a poco yo, te fui adorando Hoy, mi alma y mi corazón Soy para ti En tu carro En tu trabajo En la calle En la calle Y en tu casa Solo escuchas Ice Music Esfumosas Mix Vol. 5 DJ Miguel Estilo impresionante Estilo impresionante